Pa' la cultura, 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 cultura Pa' la cultura, cultura, cultura Sofía Pa' la cultura tengo la cura Bailo lo que me dura Como soy mexicana Igual estoy mañana Toda la semana Esta es altura Pa' la cultura Esa figura Es una escultura Yo vengo de España Con sabrosura Dándole caña A esa cintura Te siento que esta noche yo voy a dejarte sin aliento Con sentimiento Pa' la cultura Cultura, cultura, cultura Pa' la cultura, cultura, cultura Todos somos igual aquí You see what you wanna see Todo el mundo brincando This is the place to be Pa' la cultura Que el ritmo no pares Calle como dale, don dale Lo tengo que curar Para todos los males Jueve la cintura y no pares Ahora que veo ese movimiento Lo que yo presiento es que tú quieres rumba y mami Baila más tabaco y dale lento Pa' la cultura y pa' que se prenda y mami Ya veo llegando las cubanas vienen con las colombianas Y me dicen que trajeron mami Una amiga dominicana con todas las de Puerto Rico Que ella mató los pajas pa'l party Que ellas aguantan presión Quiere que le agarre el traje y la pegue a mi pantalón Pa' subirle la emoción Y nos vamos de misión duro Hasta el otro día pa' matar la tentación Pa' la cultura Cultura, cultura, cultura Cultura, cultura Pa' la cultura, cultura, cultura Se activa la rumba, manos al aire Que suena a todos los latinos Quiero que griten Que tenemos sangre de guerrero TPR para el mundo entero Que estamos en alta y no hay que nos bajen Pa' la cultura, pa' la raza Como decía, blanco tiene otro paso, avanza Esta es la música que suena y no te cansa Dale mamacita y bote pa' la danza Báilalo tú, trastramo con tú No le bajen ni dos, esa es la actitud Báilalo tú, trastramo con tú No le bajen ni dos, esa es la actitud Cultura, cultura, cultura Cultura, cultura Pa' la cultura, cultura, cultura Yo soy como Richard, yo no lo veo Yo soy el CEO de ese meneo Volando muy alto, yo no lo veo Es pa' decirte que, es pa' decirte que estás Pa' montarte en el taxi No te toques casi Ni un perreo nazi Porque a mí casi Hicimos todas las distintas de vuelta el tiempo Mami, mucho hielo en el cuello Hoy lo rolas tú o lo rola yo Fue yo aquí la bitch Madre ni yo, L-A-L-O Pa' la cultura, 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 cultura Pa' la cultura, cultura, cultura ¿Dónde están las nenas más duras? Prende fuego y locura Esa que no tiene censura De seguro es sangre latina pura Súbele, bebé, un poquito más Hasta que el bajo te ponga a vibrar Pa' la cultura, bebé Te lía Mala cultura, cultura, cultura Cultura, cultura Pa' la cultura, cultura, cultura Ey, UNITY is the movement Everybody here is all the same We know the truth is Most of what we seein' on the news It's just useless How could we excuse this? We cry to our preacher These days we too afraid to cop police ya I can't be no slave to what you think I say abrigado te amo But I really do it for my people